Ayer por ti le han preguntado a tu amiga No tenía algo que quiero saber de ti Sé que tal vez no importa lo que diga Pero quiero saber por qué no estás aquí Todavía tengo aquellos mensajes Donde decías que ibas a estar pa' mí Y perdóname que te hostigue Pero es que jamás pensé que de mi vida Tendría que perdir Quisiera saber si todavía tú piensas En todo aquello que tuvimos En todas las cosas que hicimos Quisiera saber si todavía tú piensas En todo aquello que tuvimos En todas las cosas que hicimos Por favor dime Si yo fui el único que se creyó La película de este cine No nego que me duele que esto se termine A saber la verdad Solo a eso vine Avísame si necesitas Que de tu vida me vaya Pa' estar claro de que ya no va a haber más ninguna cita Perdón por tomarte tu tiempo Pero quiero que sepas que estas ganas de que vuelva no se quita No sé si lo notas Pero entendí que no puedo olvidar una persona utilizando otra Te oye en el verde de lágrima y se va a desbordar Si por ti vuelvo a derramar otra gota Y la realidad es que no sé Si piensas lo mismo que yo Piensas que ya te olvidé Por favor dime cómo lo ves Por favor dime cómo lo ves Yo quisiera saber Si todavía tú piensas En todas aquellas que tuvimos En todas las cosas que hicimos Yo quisiera saber Si todavía tú piensas En todas aquellas que tuvimos En todas las cosas que hicimos Si ya no recuerdas nada sería triste Ayer soñé contigo a mis brazos volviste Soñaba que al frente mío te despediste Y perdona si molesto es que mi corazón insiste Que no te vayas que regrese Aunque lo niegue sé que piensas en mí a veces Extraño a mi estupideces Que te mira a los ojos y lentamente la boca te bese Y lamentablemente Poné tu escudo por encima lo que tu corazón siente Olvide el pasado y viva el presente Tus iniciales marcas de mi cuerpo permanente Que no te vayas que regrese Aunque lo niegue sé que piensas en mí a veces Extraño a mi estupideces Que te mire a los ojos y lentamente la boca te bese Y entera la he leído Por el cañón de tu mujer Ya estás huyando baby Dímelo Carlos Lónde la isla baby Lónde la isla baby Gracias por ver el video